Un juguete inteligente De todo tu conjunto es que computa Y lo analiza todo Analiza bien, hace todo bien Calcula bien, se menea bien Camina bien, él se para bien Se sienta bien y hace todo muy, muy, muy bien 1, 3, 2, 1, 2 Manicomio, manicomio Calcula bien, se menea bien Camina bien, se para bien Se sienta bien y hace todo muy, muy bien El juguete te soñó 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 Lo analiza bien, hace todo bien Calcula, el juguete te soñó 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 Mi muñeco es tan educado Que cuando ve a una dama Él prepara Y le da la silla Más pensado Calcula Analiza bien Consulta Hace todo bien Calcula Calcula bien Consulta Y se maneja bien Calcula Camina bien Consulta Y se para bien Calcula Te sienta bien Consulta Y hace todo muy muy bien ¿Qué juguete tengo yo? ¿Qué juguete tengo yo? ¿Qué juguete tengo yo? ¿Qué juguete tengo yo? ¡Ay, pero qué juguete tengo yo! ¿Qué juguete tengo yo? ¿Qué juguete tengo yo? ¿Qué juguete tengo yo? Calcula, juguete, computa, juguetique, calcula, se me diga, computa, es que bonito, calcula, es que un liso, computa, es que rico, móvil, juega a comer. Recuete, tengo yo, 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 recuete, tengo yo. Este es el mambo de las locas, pero alócate. Calcula, 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 calcula.